Ay, pocha tú, yo tenés todo creado, todo creado, pocha tú, pocha tú, tú sabes demasiado, Tú no lo dejas de por nadie, si como quiere eres feliz, te soluciona tus problemas, si no lo dejas ni por mí. Que le digas que te dejas la bala, y esta vez pa' lo que te gusta a mí, ay, tú le dediques día, y la noche que tú vienes por mí. Que le digas que te da la bala, y yo soy el pa' lo que te gusta a mí, ay, tú le dediques día, y toda la noche que tú vienes por mí, Y si haces loco, pero estás consciente que tú siempre vienes por mí, yo te descargo, y aunque haya mente, yo siempre te elijo a ti. Y es verdad que no muero por ti, no muero por ti, pero yo siempre te mato a ti, yo te mato a ti. Que le digas que te da la bala, y yo soy el pa' lo que te gusta a mí, ay, tú le dediques día, y toda la noche que tú vienes por mí. Que le digas que te da la bala, y yo soy el pa' lo que te gusta a mí, ay, tú le dediques día, y toda la noche que tú vienes por mí. Para que yo te haga una pila de cosas, una pila de cosas que así no se hacen, ay, yo sí te hago gozar, yo sí te hago gozar, yo sí te hago gozar, Y tú estás con él, con él, que te reporta la bala, estás con él, pero yo soy el que te hace así, mujer. Yo, 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 la, 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 la Y yo soy el pa' lo que te gusta a ti, tú le dediques el día. Y toda la noche te viene por mí. Que tal estás en popo, 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 popo. Pero como no me parezco a nadie, el camel bitch. Rururururú, que lo bailaste en el aire, niña. Y yo soy el pa' lo que te gusta a ti. Y tú le dediques el día. Y la noche tú vienes por mí. Y yo soy el pa' lo que te gusta a ti. Y tú le dediques el día. Y toda la noche tú vienes por mí. Camel, pichi, nana. La galaxia. Mercenario. Camel, el mago. Un pichi, un pichi. Le tengo un pichi. Papitico, un pichi. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Que quapitico, unapichi, un pichi. Mis three, ey. Que qu school, un pichi. Que quinto team. Ca�로, una, Tu te guste un penergy par el raso. Gracias.